¡Suscríbete al canal! Para poder hablar de este manga y que debería ser más conocido Vale, ¿Cómo conocí este manga? Fue en el salón del manga de aquí de mi ciudad Bueno, cerca de mi ciudad Y era gracioso porque estaba con un amigo Yendo por puesto a puesto mirando figuritas, mangas y esto Y había un puesto solo de mangas Pero manga, no sé, igual tenía este, tenía otros tres Con los diferentes tomos y ya Y me sorprendió porque era un puesto pequeñito, ¿No? Y estaba, pues, el puesto era como muy vacío Y me acerqué solo por este cómic Porque visualmente me pareció muy bonito Así con un color blanco La pasta ya no es como súper plastificada Como en otros mangas japoneses, no sé Me parecía curioso Y luego, pues eso, te dibuja un personaje aquí Luego aquí tienes otro Y atrás, perdón, atrás tienes uno más Con una pequeña, bueno, aquí no se verá bien Por el brillo, pero tienes una parrafada Que normalmente suelen decir en el propio manga, ¿Vale? Y me sorprendió y al día de hoy me arrepiento Porque podía haber cogido los cuatro primeros números Que estaban ya aquí en España A tres a ocho Y el último a un euro Pero por miedo a que no me gustase O por miedo a que fuese un manga largo No, cogí el primero solamente Y me arrepiento porque podía haber cogido los cuatro Los cuatro primeros A un precio bastante, bastante bueno, la verdad Bastante bueno Porque el dibujo es precioso Ya tenéis aquí la imagen La verdad que el dibujo no tiene que No tiene, vamos, o sea Es bastante bonito No se tiene que comparar con otros mangas Que haya visto Porque el tío dibuja Ya me gustaría dibujar como dibuja él Así que, pues eso Tenemos también que el manga acá es francés Como ha dicho Tony Valente Lo tengo aquí, lo tengo que leer Porque si no se me olvida Y una de las cosas que también me sorprendió Es que aparte de que lo publica Lo publica Sony Jump ahí en Japón O sea, es increíble que la propia Sony Jump Ya sabéis, con esto de que no suelen coger Pues mangas extranjeros Se tienen que coger una publicación de por ahí Me sorprende que primero eso Y lo segundo es que me sorprende Que dos de los mejores mangakas Lo recomendasen Y uno de ellos es Hiro Masima de Fairy Tail Y Yusuke Murata de One Punch Man O sea, yo cuando lo vi Dije, bueno, me había leído el primero Y dije, bueno, me puse a buscar información Yo lo leí y me quedé Ostras, pues es bueno, eh Es bueno, tiene que... Los siguientes tomos tienes que ser buenos Después de eso me fui y me compré el segundo Y este tercero me lo compré hace nada Porque fui a la tienda con un amigo Y pues eso Pero el tercero me sorprende más Porque nada más aquí, al principio Te pone a Ryui Heitamura Creador de Belzebu Del manga Belzebu De la serie Increíble Aquí te cuenta que se lo encontró Se lo encontró ahí en Japón Sonen Jan Que es un mangaka que le gusta bastante Y pues eso Me lo voy a contar mucho Por si queréis coger el cómic Y leer lo que él mismo dice La verdad que es Me sorprende Que ya tres mangakas Tres mangakas de Sonen De lucha, pura lucha Porque Fairy Tail es pura lucha One Punch Man, pura lucha Y Abel Zebu es lo siguiente De pura lucha Pues me sorprende mogollón No es un Sonen No es un Sonen así Como otro cualquiera La verdad que la historia También está muy entretenida Así que vamos a ver Como es la historia La historia se basa en un mundo así Mágico, vale No es ficticiosa No tiene nada que ver con la realidad Lo cual caen unos huevos del cielo Y estos a la que lesionarse Salen una especie de monstruos Estos monstruos causan el caos Por todo donde vayan A estos monstruos se les llaman Los Némesis Entonces los Némesis Aparte de destruir ciudades Y crear el caos Cuando un humano toca un Némesis Muere instantáneamente Es como si Explican que es como si Te recorriera una gran cantidad De electricidad por el cuerpo Y te calcinaces Vale, perfecto Lógicamente por eso Los humanos intentan pelear Sin tocarlos Pero las armas convencionales No les hacen nada Aparte de eso Hay un 0,001% De que sobrevivas a A ese tacto Con ese Némesis Lo cual ya te puede permitir Hacer tocar a otros A otros más Pero el problema es que Te vuelves un mago Vale Y aquí los magos Se ven de una manera Muy distinta Aquí se ven como unos parias Se ven como Lo peor de lo peor Una calaña total Vale Y aparte de eso No es que consigas hacer magia Vale Aquí la magia La llaman como La llaman fantasía No es que la llaman magia La llaman fantasía Entonces Aparte de ser un mago Poder hacer fantasía Y poder controlar Artículos mágicos Vale Tienes una infección Y cada mago Tiene una infección Diferente Por ejemplo Seth El protagonista Que tenéis aquí En pantalla Tiene en la cabeza Unos cuernos No sé si lo veréis Pero tiene unos cuernitos Vale Otro personaje en sí Por ejemplo La chica que tenéis ahí Tiene doble personalidad Supuestamente Es un personaje Bastante cariñosa Linda Si te cae muy bien A mi me cae muy bien Pero tiene un lado Que es una Como si fuera una chundere Directamente Una chundere total Y bueno Luego hay más Como un chico Que me imagino Que estaré Tapando la pantalla Yo El cual Suelta como una baba De la boca Infecciones de ese tipo Vale No quiere decir Que en eso Tengas habilidades Exclusivas Simplemente Que tienes una infección Cada uno Tiene la suya Eso está curioso Porque No sé Si cada mago Tiene una infección Y a cada uno Le afecta De manera diferente Pues imagínate Una pelea Que alguno Yo que sé Le da porque Se duerma Vale En plan Esos de falta de azúcar Que de repente Caen redondos Pues imagínate Algo parecido Dije Pues ostras Eso puede ser interesante Aparte que Lógicamente Cada mago Pues se basa En algunas habilidades Distintas Vale Todavía no he visto Muchas diferentes Pero se ve como Por ejemplo La mujer Es como una trampera Y Seth Es más Cuerpo a cuerpo En plan Nachu Seth Me recuerda A Nachu Que no es nada malo Se inspira Y ya está Pero se inspira De manera buena Porque es más joven Que Nachu Se ve que es un chico Bastante más joven Vale ¿Qué más hay? Aparte de eso Existe como una especie De inquisición Que es la iglesia Que se encarga De capturar De capturar a estos magos Y por lo que tengo entendido Acabar con ellos Porque lógicamente La humanidad No ve bien A estos magos Los cuales Los acusan De que los némesis Caigan del cielo Que sí Que es un poco tonto La explicación Que dan los humanos Normal y corrientes Pero es eso Por eso Empiezan a llamar A la inquisición Y estos se encargan De capturar a los magos Cosa que todavía No se sabe lo que es O lo que quieren hacer Con ellos No voy a quien lo supiera No lo iba a decir Para no estropear la historia Vale ¿Qué más hay En este mundo? Aparte de eso Los némesis Y todo lo demás Hay mucho más historia En la ciudad de los magos El propio título Radiant ¿Por qué se llama Radiant? Pues Radiant Es el nombre que le dan Al origen de los némesis Que nadie sabe Dónde vienen Nadie sabe Dónde está Ni cómo llegar Simplemente Lo llaman Radiant El lugar donde los némesis Supuestamente nacen Digo supuestamente Porque Son cuatro Comos Y todavía no se sabe Nada de ello O al menos Que yo haya leído Y yo haya sabido No se sabe nada de ello Vale Lo bueno de esto Es que Los cómics Van por temporadas O sea Van como sagas No como Bueno Como en otros mangas Pero hay mangas Donde directamente Al final de un manga No se Por ejemplo One Piece Que alguna vez Ha tenido un manga Donde Va a terminar una temporada Y en vez de terminar El tomo Justo Cuando termina la temporada Pues te pone El principio de la otra Aquí supuestamente Por lo que he leído Y me han dicho El cuarto tomo Termina la primera temporada Y termina la primera temporada Y directamente Ya el quinto tomo Empieza la siguiente Eso está bien Porque Supongamos que No te apetece Seguir el manga Por X cosa No tienes dinero O ya Has perdido el fuello Al menos Te has quedado ya En el final de la temporada Y no tienes por qué seguir No te enteras de la historia Pero no tienes por qué seguir Vale Eso Lo primero Lo siguiente Que me sorprende bastante Es que este cómic Tiene 6 hojas A color En cada tomo No el primero En cada tomo Tiene 6 hojas A color Y la verdad Es que Sorprende Yo cuando me compré El segundo Lo abrí Y dije Ostras Si está color He cogido este Ostras Si está color Una muy buena manera Que tiene el mangaka Bueno Imagino que será Cosa del mangaka Porque no creo que Ya sabemos como es Sonen Jam Si Sonen Jam Ha publicado mangas En donde no hay nada color Me sorprende Que este Está a color O igual puede ser Por la publicación Que es letra blanca Fuera El cual Japón no ponen Ya más a color Aquí letra blanca Pues igual los pone a color No lo sé Hasta ahí No me voy a meter Vale ¿Qué más? Otra cosa que también Me gusta del manga Es que al final De cada De cada tomo Hay como un concurso Del cual Tony Valente Te incita Que en la página de Facebook Creo recordar Pongas tu diseño De un mago Con sus habilidades Sus infecciones Su historia Y todo eso El ganador Lo dibuja El mismo Te hace una Como si le diera vida Al personaje Que has dibujado A su manera Y está bien Porque suelen estar Entre 5 y 6 magos Los que suelen enseñar Más el ganador Lógicamente Con historia propia Y luego la opinión Del mangaka No es algo Que el mangaka Lo haga para Para poder meter la historia Porque más de una vez En algún concurso Por ejemplo Creo que en el segundo Es cuando felicitaba A uno de los dibujantes El cual Decía Me hubiera gustado Haber podido inventar Yo a este personaje Porque me gusta mucho El diseño La historia está muy bien Y eso Pero no lo incluye Yo creo que quedaría mal Encima incitas a concursar Y estás cogiendo esas ideas Quedaría un poquito vago Pero en este caso No No está nada vago Los comics son A 8 euros Normalmente Yo he cogido estos Bueno 7, 95 Suelen estar Pero yo a 8 euros Que yo recuerde Y sí La verdad que lo recomendaría Aparte no creo que vaya a ser Muy largo Supuestamente ha dicho Que quiere ser entre 10 Y 15 tomos No está mal La verdad No está mal Sobre todo porque Ya hace mucho Que no cojo Mangas largos Y esto me parece bien Entre 10 y 15 tomos Está bastante bien Hombre Luego ya sabemos Cómo son estos sonen Empiezan a subir A subir A subir A subir O por la publicación O porque Ahí por detrás Uno dice Oye sigue Que el manga tiene mucho fuelle Vamos a coger más dinero Pero yo creo Que a veces Mangas cortos Que suelen ser Más desconocidos O más de culto Por así decirlo Suelen ser mejor Yo tengo muchos mangas De entre De entre 1 a 12 Creo que el máximo Que tengo ahora Es de 12 tomos Y son muy buenos Que ya los traeré Para que lo sepáis Por si no los conocéis Y yo os lo compré Si os apetece Pues esa es mi explicación Más o menos De lo que es Este comic La verdad que Tiene una trama Interesante Va a un ritmo Bueno El dibujo es Genial Ya estáis viendo El dibujo es que Es genial A mi me gusta mucho El dibujo Es No sé Me recuerda una combinación Entre De One Piece Bueno Y Fairy Tai Y a veces Las caras Parecen como Las de Blitz A veces Hay caras Que digo Ostras Parece propio Blitz Y no sé No sé Está muy bien La verdad que Lo recomendaría De verdad Lo recomendaría Así que Darle un like A este vídeo Compartirlo Para que llegue a más Me gustaría Que este manga Se reconociera Todavía más Tony Valente Yo creo que Podría ser un manga Que cuando terminase Este Hiciera otro Mejor o peor Pero al menos este La verdad que Está de lujo Este está de lujo Dejadme en la caja de comentarios Si os interesa No os interesa O Ya habéis oído hablar De este manga Y no os ha interesado Pero ahora después de esto Igual decís Ostras Pues puede estar bien O cosas por el estilo Aparte de eso Si eres nuevo Te suscribes al canal Para más gilipolleces Que bueno En este caso Son más serios Que las gilipolleces Que digo en gameplays Así que Nada Chao Chau Chau